Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy les traigo lo último de Brian Mayer, así es mi gente Ustedes saben que Brian Mayer la rompió con Ganga Una de las últimas canciones con video oficial que estuvimos reaccionando de Brian Mayer Que de verdad dejó a todos impactados, le sacaron Remix, le sacaron un montón de canciones O sea, ya que podemos esperar de Brian Mayer, o sea Brian Mayer nos puede dejar impresionados con esta nueva canción Que un pajarito por ahí me sopló que tiene un flow muy parecido a Ganga O sea, wow, por eso es que yo ando con el Low Key Ok mi gente, en el día de hoy tenemos Low Key, la nueva canción de Brian Mayer con video oficial Antes de empezar quiero pedirte que por favor me sigas en mi cuenta de Instagram Que está apareciendo acá mismo en pantalla, anda, búscame como TheMaxReady Para que no te pierdas de ningún live, de ninguna historia, de ninguna publicación, de nada mi gente Así que estamos todos listos, nos esperemos más, démosle like Tengo un flow tan cabrón que tratan de imitarlo pero ninguno se iguala Si vienes para calzar o el piquete se te baja Si dices que estoy volado pues ven y pícame la ala Ven y pícame la ala Ok Brian Mayer presumiendo todo su talento, obviamente tiene que hacerlo Él puede hacerlo, tú no, él sí puede hacerlo Así que nada más que decir de Brian Mayer Oye, mira, mira, sí, tengo que decir que está partiendo con un flow muy parecido al de Ganga Y también cuando nombraron al principio eso Let's get a fire, algo así fue, es lo que dicen en la intro También me da la impresión de que va a ser algo muy parecido a Ganga Vivo tan cabrón, parece que vendo kilo Vemos el Lambor, ahí no puede ser No puede ser, Brian Mayer subido a un Lamborghini Pero qué flow, o sea, este video tiene más flow que el de Ganga Tengo que decirlo, o sea, tiene mucho flow este video Vemos a Brian Mayer en diferentes escenas Ahí viajando por la ciudad, no sé qué ciudad será Déjenme en los comentarios si ustedes saben dónde carajo está Brian Mayer Pero el video sí está muy, muy, muy El audio también está muy parecido a Ganga Ah, encima 100,000 O sea, imagínense ustedes Va a salir nuevamente una moda low key O sea, ustedes quieren una versión de The Max Ready De low key No, 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 nunca, no nos vayamos a ese extremo No vamos a estar sacando cada versión que cada cantante saque O sea, si es que se hace viral Obviamente quizás podremos estar sacando alguna versión Pero no sé, déjenmelo en los comentarios Si quieren una versión de Max Flow ahí De este tema, ustedes saben que La rompimos con Ganga No sé, mi gente, estoy encontrando que esta canción tiene más flow que Ganga O sea, Brian Mayer está cantando demasiado pausado Y con el mismo flow Con el mismo flow Así que que le den like los que encuentran que esta canción tiene el mismo flow de Ganga Si ustedes encuentran que esta canción se parece a Ganga Déjenme un like Si encuentran que no se parece a Ganga Déjenme un dislike Pero realmente yo la encuentro muy parecida Ay, no me traten de copiar Oye, este Brian Mayer Si se dan cuenta Como que recién me di cuenta Como que estaba viendo así No me había fijado en ese detalle Hay tiburones en el agua ¿Qué es esto, por favor? O sea, vemos ahí el yate Ahí el jakepack de Brian Mayer Y vemos que hay unos tiburones Ahí alrededor ¿Qué es esto, Brian Mayer? De verdad que esto es otro flow Otro estilo, cabrón Me gusta también esa escena Donde sale con las chicas Ahí, qué golden Qué premium Qué hombre De verdad que me encantó este video, mi gente Estoy en la mía, low key Ey Y cuando dicen Oye, la mía, low key Yeah Y ahí como que sale Yeah Qué flow americano, Brian Mayer No sé si es que Brian Mayer Se va a guiar solamente por esta línea Y va a empezar a hacer puras canciones así O va a sacar otro tipo de canciones Como reggaetón Como lo que hacía antes Que también no le iba nada mal Esta canción hay que decirlo Que siempre revientan en los parlantes Y obviamente Brian Mayer Ya tiene todo Todo el apoyo de toda la gente Para seguir sacando este tipo de canciones O sea, tuvo la aprobación de ganga De todo el fucking mundo Del trap O sea, Brian Mayer Yo creo que se puede considerar Uno de los más duros del trap En español Hoy en día Con el ganga Viejo O sea, yo encuentro que eso fue Una revolución muy grande Marcó un challenge gigante Oye, esa estuvo buena Ustedes matan gente en sus sueños Como Freddy O sea, he visto que han nombrado a Freddy Pero obviamente como malo O a Jason también Pero como malo Como matar y asesinar Pero nunca había visto Que lo hayan nombrado de esa manera Ustedes matan gente en los sueños Como Freddy Que duro Lo usó como el Para sacarle el mismo favor a ellos No, 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 no Espérate, espérate Esta la vamos a reproducir de nuevo Que Brian Mayer empezó con el flow de ganga Pero a full Brian Mayer aquí empezó con el flow de ganga Pausado que me encanta Me encanta Así que ahora escuchémoslo atentamente A Brian Mayer 3, 2, 1 Vamos Nada más Nada más Nos pido Nada más Este año Estamos terminando el 2019 Brian Mayer nos trajo Una nueva versión De ganga Así es mi gente No te lo van a decir No te lo voy a mandar a decir con nadie Ganga Dos mierda Manito que te hace quillar Que no me puede ver brillar Extraño los brothers que cayeron No van a virar Pero sigo activo con los que están Sin Cotos Sin Cotos Sin Popeye Sin Bonano Sin Trampo Ni yo Que real Que real que se ve Brian Mayer Uno de los que pegó el trap también hay que decirlo Si lo pegó con muchos otros artistas Pero él es uno de los que pegó el trap Como lo dije Para que después nos estén diciendo en los comentarios No, él no pegó el trap Lo pegó este Lo pegó este Ok, Brian Mayer Legendario Legendario Yo creo que no te van a olvidar Después de todos estos temazos Que está sacando Últimamente Se modernizó el Briancito Eso es lo que voy a decir Eso lo digo cuando hay mucho flow en las canciones Incluso lo digo en mis propias canciones Para Brian Mayer Qué duro Qué dura esta canción Espero que siga sacando este tipo de canciones Y ya estamos llegando casi al final de este video Mi gente Y me está dejando loco Yo estoy crazy Durísimo Papá Miren eso ¿Vieron lo que dijo Brian Mayer al final? Lo que yo dije Pero él dijo Lo hizo así como papi arca Como arcángel O sea, qué flow Brian Mayer Ok, Brian Mayer Te está pegando a full Cabrón O sea, Brian Mayer Lai los que creen que Brian Mayer Va para los 10 millones de suscriptores Yo encuentro que sí Ahora tiene casi 6 millones O sea, imagínate Cuando sacó Ganga No tenía esa cantidad Tenía más de dos Pero no tenía casi 6 millones de suscriptores O sea, vas a vuelo Brian Mayer Vas como avión cabrón Wow Que flow Que flow Que flow Ok mi gente Llegaríamos hasta aquí con esta video reacción Espero que te haya gustado Yo quedé crazy Quedé loco Estoy ready Estoy ready con esta video reacción De verdad que me dejó Me dejó Con buen gusto Ok Con buen gusto Satisfecho Era lo que quería escuchar realmente Porque me decían que tenía un flow de Ganga Y lo pude comprobar con mis propios oídos Tiene el flow de Ganga Así que eso mi gente Si te gustó Te pido que por favor le des un like Que lo compartas en tus redes sociales En Instagram En tus historias también Si lo compartes en tus historias de Instagram Yo también te voy a estar compartiendo Solo tienes que etiquetarme Y yo voy a estar compartiendo Tu publicación en mi cuenta de Instagram también Así que eso mi gente Nos vemos pronto Muchas gracias Si quedaste con gusto a poco Te pido que por favor vayas a mi cuenta oficial A mi canal oficial Y vean muchas más videos Reacciones de las canciones del momento Del Super Viernes Y de lo que ha estado saliendo últimamente Así que nos vemos pronto Muchas gracias Adiós Reis